Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy es el turno de una fragancia no tan nombrada hoy en día y si mal estoy, está empezando a ser discontinuada y se empieza a agotar lo que son las pocas unidades que van quedando y les estoy hablando de una de la línea de Gentleman On de Givenchy y esta es la Casual Chic que la tengo aquí dentro de este set bueno, una que no está nombrada, la línea en general no está nombrada porque hoy está más en día presente lo que es la Gentleman pero bueno, acá tengo una joyita que todo hombre debe tener en colección lanzada en 2015, posteriormente a la Gentleman Only y a la Gentleman Only Intense esta viene a una presentación eau de toilette bajo la nariz de John Jacques y forma parte de las amaderadas especiadas el actor Simon Baker fue parte del spot publicitario de toda la línea y como lo vemos en el spot, es un señor caballeroso y seductor totalmente así que bueno, ahora vamos a pasar a una aproximación para ver en detalle el set y bueno, ver lo que tiene acá adentro y luego continuamos como siempre como se puede observar, nos dice Givenchy sobre una tira negra cruzada en este plástico que la recubre nos dice lo que contiene el set ingredientes y composiciones más otros datos de la marca bueno, retiramos todo esto y vamos a abrir la cajita para ver que nos traen el interior y como vemos tenemos gel de ducha, after shape y bueno, como ven también tenemos lo que es la botella, que es lo que más nos importa y el gel de ducha como el after shape de 75 mililitros y como se puede ver, tanto el gel de ducha como el after shape traen idéntica presentación como pueden ver, la botella es de 100 mililitros la botella mantiene el formato de todas las de la línea una presentación que a mí me gusta mucho con su pegatina en el centro que nos dice, gentleman only, Givenchy, Castle Chic y como vemos la cánula le aporta este toque al ser de color naranja por debajo tenemos Eau de Toilette, Parfum Givenchy y código H y en la tapa vemos el logo de la marca y bueno, una muy buena presentación de botella que a mí me encanta vamos a probar que tal va el atomizador y como siempre, las botellas de Givenchy nos presentan una muy buena distribución esta gentleman only, Castle Chic, se puede conseguir en 50 y 100 mililitros o en esta versión Zed, como tengo yo, que les acabo de mostrar bueno, así que si lo ponen a buscar, busquen bien porque pueden conseguir alguna unidad suelta por ahí aún y si es en Zed, van a conseguir, bueno, el beneficio de tener todos los demás momento de aplicármela, que es lo que siempre disfruto y vamos a continuar con lo que son las notas que la componen que tenemos en su salida, enebro de Virginia cardamomo, jengibre, geranio y nuez moscada en las notas de corazón nos vamos a encontrar con lo que es abedul, cedro, menta y lavanda y en las notas de fondo vamos a redondear con lo que es sándalo, ambroxan, cumarina, vainilla, vetiver bueno, esta fragancia, al atomizarla, es fuerte, con potencia dando esta sensación fresca que nos suelen dar los cítricos pero bueno, acá es causada justamente por el jengibre porque en esta fragancia no tenemos ningún cítrico que forme parte de la composición aunque bueno, puede causar muchas veces esta sensación a naranja amarga o mandarina amarga pero no, es el jengibre el cual va a tener el control de la fragancia protagonizando y dando esta sensación chispeante, vigorizante y sobre todo bien masculina junto al enebro, que bueno, nos va a dar esta sensación de madera seca que se siente la fragancia y que si se la presienten bien, lo van a percibir a lo que se le va sumando levemente lo que son las especias el cardamomo, aportando este toque seductor y luego también se suma lo que son la lavanda, la menta y las hojas de abedul dándole esta tonalidad limpia, un poquito ahumada y esto hace que lo que es el jengibre chispeante se envuelva y esté refrescante, aromático con este toque justamente característico de estas dos tanto la menta como las hojas de abedul bueno, lo que se le va a sumar el vetiver, el cedro y una vainilla que bueno, van a endulzar la fragancia en el secado también acá es donde tenemos la presencia del ambroxan pero bueno, es un ambroxan que va a funcionar como potenciador de todas las demás notas no va a ser un ambroxan como Savage, por ejemplo se torna una fragancia fresca, amaderada y especiada la verdad que es una delicia, que se las recomiendo en colección es una fragancia que cumple, que es caballerosa que es moderna, bien masculina y que se hace notar por sobre todo y bueno, si vamos a hablar de lo que es la performance acá tenemos unas 5 o 6 horas rondando aproximadamente con una proyección estela buenas y durante las dos primeras horas es donde más se va a hacer notar luego bueno, va a decaer naturalmente pero las primeras dos horas la van a percibir por este picor del jengibre que se percibe hasta con mascarilla una fragancia que como su nombre lo indica es casual para algo un poco más informal que su predecesora la Gentleman Only que es esta que tengo acá y bueno, la cual se puede utilizar tranquilamente para el diario ser un seductor, ser un caballero oler fantástico una fragancia que trae cumplidos, que gusta mucho que te lo van a decir sin lugar a dudas y por ejemplo esta semana que la estuve utilizando en el trabajo mis compañeras me dijeron che, que rico que olés o cual tenés puesta así le digo a mi novio así que bueno, como les digo es una fragancia que despierta sensaciones que despierta halagos y que nos van a decir en todo momento que olemos muy bien, que olemos rico y no se lo van a guardar para nada porque esta es sumamente seductora y bueno, como todos saben yo utilizo fragancias todos los días y no siempre me llegan cumplidos de este tipo hay veces que me toca a mí preguntar che, olés la fragancia y me dicen no, no vuelo nada pero bueno, con esta una ganadora total una que se percibe una que te la van a elogiar tranquilamente y cualquiera dentro de la línea se las recomiendo sin lugar a dudas porque toda la Gentleman Only es una línea que la verdad que amo que me gusta mucho que conocí por un amigo mío que justamente utiliza la Gentleman Only y bueno, a partir de ahí dije me voy a poner a investigar dentro de esta línea porque la verdad que debe tener cosas muy buenas y él es más o menos tirando este tipo de seductor caballero que se llama Julián así que bueno esto es todo de la línea Gentleman Only Casual Chic espero que les haya gustado y bueno déjenme en los comentarios cuál es la que más utilizan ustedes si tienen alguna para recomendarme si me dicen mirá, esta es la que uso yo y es la super ganadora y bueno me gustaría saber sus opiniones como siempre si sos nuevo por acá te invito a suscribirte a mi canal y que active la campanita para no perderte ninguno de mis videos también tengo el Instagram que te lo voy a dejar en la caja de descripción por si querés pasar a ver mis fotos mis breves reseñas o bueno las historias que subo o cuando hago vivos por ahí también podemos conversar sos súper bienvenido por mi Instagram que me gustaría que lo conozcas y bueno no queda más que agradecerte por estar acá viendo mis videos hasta el final muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video hasta luego chau